Ella se fue con un niño pijo En un porquista bancón Y un garce y amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se desan lo pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarme el sueño Entre polvos y caminas Entre el amor Devuélveme a mi chica Te renorcerás Entre polvos y caminas